La extorsión y la microextorsión han afectado a 45 personas en Cartago, según el GAULA. 32 homicidios se han presentado en Cartago de acuerdo al balance del primer semestre del 2014. 20 casos menos de hurto a personas en contabilizado en la Villa de Robledo en comparación con el mismo semestre de 2013. La Secretaría de Salud recordó las fechas para el pago del subsidio a adultos mayores. Numerosas personas de Cartago se han visto afectadas por el paro que se presenta en el sistema de transporte masivo Megabus de Pereira. La extorsión y la microextorsión ejecutadas desde diferentes centros carcelarios del país han afectado a 45 personas en Cartago, en lo que va corrido del año, según cifras entregadas por el GAULA. Desde diferentes centros carcelarios del país, entre ellos la modelo de Bogotá, Picaleña de Ibagué, la cárcel de Piedecuesta Santander y el Bosque de Barranquilla, han sido extorsionadas 45 personas en la ciudad en lo que va corrido del año, según cifras dadas a conocer por el GAULA Cartago. Varios ciudadanos han tenido que consignar grandes sumas de dinero en casas de giro, víctimas de este delito. De acuerdo a las autoridades, la estrategia delictiva consiste en buscar información, contenida en directorios telefónicos, tarjetas de presentación o incluso en las redes sociales, para identificar a sus víctimas. 32 homicidios se han presentado en Cartago, de acuerdo al balance entregado por la Policía del primer semestre de 2014. Al realizar un balance de los hechos violentos que han afectado a Cartago en los primeros seis meses de este 2014, la policía informó que a la fecha se han registrado 32 homicidios en la ciudad, tanto en zona urbana como rural. A nivel del norte del Valle, en donde el distrito de Policía tiene jurisdicción en nueve municipios, la disminución fue del 34% en cuanto a homicidios. En 2013 ocurrieron 90 muertes violentas, mientras que van 59 hasta la fecha. 20 casos menos de hurto a personas se han contabilizado en la Villa de Robledo, en comparación con igual cifra del año 2013. En la Villa de Robledo se destaca una disminución en los casos de robo a personas. En lo que va del año 2014 se contabilizan hasta el momento 116 hurtos, en tanto que en el primer semestre del 2013 se registró una cifra de 136 hechos en los que ciudadanos de Cartago se vieron afectados. Numerosos cartagüeños que estudian y trabajan en la ciudad de Pereira y que abordan el megabus en el sector de Puerto Caldas se han visto afectados por el paro de conductores de Promasivo en la capital de Rizaralda. Sin el servicio de megabus hacia la ciudad de la Cuba, donde viven 150.000 personas, comenzó Pereira la semana, tras fracasar los intentos de lograr levantar el paro que 320 conductores de la firma Promasivo iniciaron el pasado sábado. El sistema implementó un plan de contingencia con participación de vehículos articulados y alimentadores de la otra cuenca, la de dos quebradas, operada por Integra, además del levantamiento del pico y placa para taxis. Medidas que para muchos usuarios, entre ellos ciertos de ciudadanos de Cartago que viven y trabajan en esa ciudad, han resultado insuficientes dado el tamaño de la demanda. La Secretaría de Salud Municipal de Cartago recordó la fecha para el pago del subsidio del adulto mayor en la ciudad de Cartago, correspondiente a este mes de julio. A partir de hoy se inició el pago de subsidios de adultos mayores en las diferentes entidades bancarias de la ciudad. Así lo informó la Secretaría de Salud de Cartago, que recordó que el no cobro consecutivo de dicho subsidio es causal de retiro del programa. Las fechas y entidades son las siguientes, del 7 al 28 de este mes, en el Banco Agrario, Efecti y Supergiros, y del 10 al 28 de julio, en el Banco Popular. La Secretaría de Salud de Cartago